Bienvenidos una vez más a Video Game John, esta vez vamos a continuar con Age of Empire 3 Donde nos quedamos en el capítulo anterior, que ya vamos a comenzar la campaña Sangre, hielo y acero, que viene a ser el acto 1 Como ven ya está avanzado porque hubo un problema en la grabación de la parte 1 Así que vamos a empezar desde 0 Nivel dificultad, vamos a jugar en modo moderado Así que comencemos Bueno, acá dice, a finales del siglo XVI los caballeros de San Juan defendían su último bastión de la isla de Malta Contra los invasores otomanos, comencemos La historia de la llegada de mi familia al Nuevo Mundo comienza con el ataque de Malta El último bastión de una orden moribunda de caballeros cruzados Hay algo cierto Mi antepasado Morgan Black estaba con los caballeros de San Juan cuando defendían la isla De Sahin y los otomanos El resto, bueno, como en casi todas las historias familiares, es difícil separar la verdad de la leyenda Morgan, los otomanos han desembarcado Mil genízaros dirigidos por Sahin el Halcón Alemanyan sigue al frente de los caballeros y dice que debemos retenerlos en la playa Nos haremos fuertes aquí Las cruzadas son historia Tu caballería es lo único que queda Una reliquia Todavía no estoy dispuesto a morir, Halcón Y no pretendas ver el fin de nuestra caballería Ya ha llegado a su fin, Morgan ¿Quieres que llegue también el tuyo? Llevad las ballestas a la muralla delantera y atacad a los genízaros ¡Defended el fuerte a toda costa! Muy bien, objetivo principal al descubierto Defiende el puesto de mando del cuartel ¿Estás listo? ¡Lo digo lo mismo! ¡Lleon! 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 Del cuartel vamos a sacar 5 ballesteros de cada cuartel En este de aquí, vamos a mejorar los ballesteros ¿Maldemont? ¡Sí! ¡Lleon! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando ha descubierto destruye todas las grandes bombardas, vamos allá, y mi silencio para no interrumpir conversación. Nosotros hemos pasado vivo al autor. Creo que este era todo el capítulo 1, si no me equivoco, de la misión número 1, y ya para el próximo video vamos a continuar con las misiones que siguen, así que esto es todo por el capítulo de hoy, espero que les haya gustado y hasta un próximo video, gracias.